Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de nuevo en un informe de Mercado de Granos, de tecnología comercial. Queríamos contarles un poquito el resumen de la semana. Podríamos decir que la preocupación por RINDES supera la presión en términos de lo financiero o de lo que muchas veces hablamos como el tema económico en Estados Unidos, Europa y demás. Esto está dado, que siempre nos venimos reforzando, la idea del estado de los cultivos en Estados Unidos en martes volvieron a publicar bajas en los estados de los cultivos, dos puntos en maíz, hablando del 52% en estado bueno, excelente y muy bueno, lo cual ya está bastante por debajo de los mínimos históricos o de los últimos cinco años. Y en el caso de la soja, también bajó un punto llegando al 56%. En ambos casos, vemos que sigue esta situación de estreches, posiblemente más fuerte en lo que es maíz. Si vemos las estimaciones de distintos entes privados, vemos que empiezan a haber estimaciones en función de lo que pueda llegar a salir o expectativas de lo que puede salir en el informe de Luzda del lunes, donde hablan de caídas de RINDES en maíz, que podrían dar bajas de entre 6 a 11 millones de toneladas de maíz. No tanto así en soja, donde algunos informes hablan de, digamos, un sostenimiento de lo que dijo Luzda o una reducción, pero no tan importante en cuanto a RINDES y producción por ende. Entonces, esto obviamente no es lo que muchos analistas dicen, bueno, no es lo que seguramente refleje Luzda el lunes, ya que parte de esto posiblemente se irá viendo a medida que las cosechadoras empiecen a avanzar, pero obviamente esto está sosteniendo los precios en el mundo de nuestros commodities, a pesar de, digamos, todos los movimientos tanto de bolsas o de los precios del petróleo y de muchos otros indicadores que seguimos y que por lo general tienen alta correlación en un mercado, digamos, con nuestros commodities. Y bueno, y obviamente todas estas cosas a su vez se ven, si quieren, encontrar restadas con una demanda que empieza a mostrar alguna inhibición o menores compras que también están atadas también hasta a las relaciones de precios, ¿no? Nosotros cuando vemos en los casos de las relaciones de precios con el petróleo o mismo con la carne, obviamente los commodities han subido sus precios mucho más en caso de algunos que, como en el caso del petróleo, que han bajado. Con lo cual esto tendría a pensar que tampoco pueden seguir subiendo o cambiar demasiado esta correlación que hoy se está dando respecto a los promedios de los últimos años en favor de los commodities. Igualmente, las últimas semanas la presencia de los fondos ha contrarrestado un poquito a la falta de la demanda real, ya que han comprado entre 7 millones de toneladas para soja y 5 para maíz. O sea, que la parte financiera ha tendido a entrar, pero, como siempre reforzamos, esto genera volatilidad. Estos últimos días también, debido a una posible recesión mundial que se habla, estos fondos vuelven a salir creando bajas. Lo que volvemos siempre a reforzar es que mercados con altas volatilidades, pero, o sea, con posibilidades también de subas, pero también posibilidades de baja, es importante cubrir este riesgo, ¿sí? Y, digamos, en momentos donde hoy puede ser más importante que antes tomar seguros de precios. Si vendo, puedo cubrir ante una suba, se llega a ver, y si no vendo, cubrir ante una baja. Todos estos temas los vimos en el seminario del lunes que pasó, los invitamos a todos a ver las distintas charlas, el material está subido a nuestro portal y las conferencias están por agrositio.com. Bueno, quedamos siempre a disposición, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Salud.